Tormenta Tropical Sara avanza hacia la península de Yucatán cuando tocará tierra. La península de Yucatán se encuentra en alerta ante la posible llegada de la Tormenta Tropical Sara, la cual, según la Comisión Nacional del Agua, pronto llegará a México. Según el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, en el último reporte emitido a las 12.15 horas del sábado, la Tormenta Tropical Sara se encontraba a 30 kilómetros al oeste de Isla Roatán, Honduras, y a 285 kilómetros al sur sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo. Mantiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que Sara se desplaza lentamente al oeste, hacia el sur de la península de Yucatán. Desde antes de su llegada, este sistema meteorológico ocasionará lluvias muy fuertes e intensas que podrían generar encharcamientos e inundaciones en la península de Yucatán, además de incremento de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en costas de Quintana Roo, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. De acuerdo con el último reporte de la Conagua, se tiene previsto que la tormenta Saratoque tierra el domingo, primero de noviembre después de las 6 horas, a 180 kilómetros al sur de Chetumal, Quintana Roo.